Este sujeto es David Estrella Nolasco. Tiene 29 años. Este es el momento en el que abandona la sede de la Irincri para ser llevado al Ministerio Público, acusado de feminicidio. Golpeó brutalmente a su pareja y le propinó varios cortes en el cuerpo. La joven estudiante de Arquitecticia se salvó de morir de milagro en este hostal del Agustino, luego que su pareja la atacara con una hoja de afeitar. La agresión se produjo tras una escena de celos. El sujeto le reclamó a la joven por qué no había guardado su número telefónico, colocando la frase, mi amorcito, como figuraba hasta hace muy poco tiempo. La víctima, Emily Sandoval Flores, de 21 años, no le respondió dónde estuvo un día antes, lo que hizo que la discusión y los reclamos continuaran. Escuchamos unos gritos, gritos que pedían auxilio, entonces nosotros... ¿De quién, de él o de él? De ella, pidiendo auxilio. ¿A qué decían? Auxilio, auxilio, auxilio. Entonces nosotros tocamos la puerta, ¿no? Ante la presencia de los otros huéspedes y los trabajadores del hostal en la puerta de la habitación, el sujeto que trabaja como chofer en una empresa minera dejó de agredirla. La joven, gravemente herida, logra salir de la habitación y se refugia en el cuarto 301, donde es auxiliada por otros huéspedes que se encontraban en el lugar. Tiene cortes en todas partes del cuerpo, en el cuello, en los brazos, toda la parte de las costillas. Emili Sandoval tenía dos meses en la capital, haciendo sus prácticas en la maternidad de Lima. El sujeto encontró en el hostal otra habitación, en un piso más abajo, con la ventana abierta, y se lanzó desde el segundo piso, logrando huir, pero por muy poco tiempo. ¿Estás arrepentido de lo que has hecho? Horas más tarde, fue detenido por la policía, mientras que la joven fue llevada al hospital Hipólito Unánue y ya se recupera en su casa de Santa Anita. Francisco Landauro Miranda, ATV Noticias.